Vamos a terminar un pedazo y ya le van a poner las porterías. Ya queremos jugar con tu portería. Oye, pero nos van a ayudar a cuidarle mucho. ¡Sí! Porque no lo lastigen. Están aquí listos. Ya nos los tumban. Bueno, nos tumban, sí. Ándale, pues cuídense mucho, sigan jugando. ¡Hable! Le peguen que se va a jugar, ¿no es cierto? Ya nos estamos con la portería. ¡Mamá! ¡Uy! ¡Tirame! Algo que lo cepillen. Que lo limpien. Ahí nos ponemos como tenedor. Ya quítelo. Ya quítelo a clavo. Yo no me pegué conmigo. Me pegaste. Yo no me pegué bien por ahí. Yo no me pegué bien por ahí. Yo no me pegué bien por ahí. Lo están haciendo. Espérate. ¡No! Vamos a hacerlo por acá, y mire que hay mucho, miren. Seis obras como estas, en Toloya que es un campo de béisbol, este es fútbol, son varios están intercalados, y el gobierno federal viene con todo el apoyo para hacer todos los campos así. Le digo que el Tomás hay que hacerlo más perron, ahora para los campeones. El Tomás Oros ahí vamos, vamos a entregar el proyecto en estos días ahí en México, esperemos que nos lo ofreguen para que quede ya un estadio más bonito. Y el Piris Agasta ya se le avanzó mucho, nomás que ahora falta todavía otras cosas. Acabo de meter también para saber. Se me quedó perfectamente. Vamos, gracias.